Y de Puebla para todo el mundo Grupo Fuego Negro En unas horas más tú te irás Y el corazón sangrando estará Esto no puede ser mi amor ¿Cómo puedes dejarme así? No mi amor No te vayas por favor Te necesito siempre aquí No es capricho, no mi amor Solo que te amo No mi amor, no te vayas No, no te vayas por favor Que mi corazón te necesita Te necesita como el aire mi amor Te lo suplico No te vayas mi amor No te vayas Es triste mirar tu equipaje Es la señal de que te irás Como si nada importara ya Así te vas Te vas de mí No mi amor No te vayas por favor Te necesito siempre aquí No es capricho, no mi amor Solo que te amo No mi amor No te vayas No, no te vayas por favor Que mi corazón te necesita Te necesita como el aire mi amor Oye que sabor Grupo Fuego Negro No mi amor No, no te vayas por favor No, no te vayas por favor Que mi corazón te necesita Te necesita como el aire mi amor No, no te vayas por favor